La Feria de Jocotenango es uno de los eventos más esperados por los guatemaltecos, pero más allá de la diversión, es un momento en donde veneran a la Virgen de la Asunción. A continuación, parte de su historia con José Martínez. Adelante, José. Muy buenas tardes, la unidad móvil de Noticiete presente acá en la Feria de la Asunción, en la zona 2 de la ciudad capital, donde a esta hora de la tarde se hace presente la lluvia bastante leve, pero que eso no ha impedido precisamente la llegada de cientos de familias guatemaltecas. Importante mencionar que más allá del colorido y la tradición de la feria, esta es una fecha muy importante, sobre todo para los capitalinos que veneran en esta ocasión a su patrona, la Virgen de la Asunción. Conozca más acerca de su historia. Cada 15 de agosto se celebra el Día de la Virgen de la Asunción, la capital del reino de Guatemala. Al ser trasladada al valle conocido como de la ermita o de las vacas, se dedicó a la Virgen, por lo que el nombre oficial de la capital es Nueva Guatemala de la Asunción. Hace mucho tiempo estuvo en la iglesia de la parroquia, posteriormente se trasladó donde hoy la tenemos. Esta Virgen es una imagen muy especial, fue coronada por el Papa Juan Pablo II en una de sus visitas a Guatemala y es en un sector histórico, el histórico barrio de Jocotenango, el cual cuando la ciudad se traslada acá al valle de la ermita, pues era un pueblo separado hasta que justo Rufino Barrios decide anexar los pueblos aledaños a la ciudad, por ejemplo San Pedrito, los de la zona 10 y particularmente Jocotenango. Entonces a partir de los años 40 se construye la iglesia, ahí sobre la séptima avenida y hoy tenemos acá nuestra Virgen de la Asunción. La imagen de la Virgen de la Asunción se venera en la iglesia, que se ubica en la zona 2 capitalina y en sus alrededores se encuentra la feria. En los últimos años esta feria, la feria Jocotenango se ha caracterizado por ser una feria muy limpia, muy ordenada, por tener diversidad de juegos, comidas tradicionales y pues por, como sea, porque la gente pues es muy respetuosa, tanto el vendedor.